Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén viendo esta clase. Clase de Zohar Pajat Tol Doth. La porción de esta semana, el nombre de la porción es Generaciones. Literalmente Tol Doth quiere decir crónicas o generaciones. La porción empieza diciendo, Estas son las generaciones de Isaac, el hijo de Abraham. Y hace después una pequeña repetición y dice, Abraham olidet Isaac. Esto quiere decir, Abraham fue el padre de, o tuvo a Isaac. Hay muchas explicaciones del por qué dice esto. Esto primordialmente lo que se trata de explicar es que, por la edad que tenía Abraham, si alguien pudiera tener dudas de que si fuera o no el padre, la Torah hace esto de agregar, de que era el hijo de Abraham. Que obviamente es una tontera porque si pudo tener a los 86 años a Ismael, o crees en que la gente de una determinada edad puede o no puede tener hijos, entonces daría lo mismo y no hay tal cosa escrita acerca del nacimiento de Ismael. Ahora, la porción de la semana comienza diciendo solo esto. Estas son las generaciones de Isaac. Y lo lógico sería, o lo que es normal generalmente cuando aparece este término que dice, B.L. Toldot, Noaj, estas son las generaciones de Noaj, y inmediatamente después aparece un montón de relatos acerca de quiénes son los hijos. Y este fue el hijo del otro, y el otro tuvo a tantos hijos, y a la edad de tal edad tuvo tal y tal hijo. Y es como si fuera que la Torah nos está dando una idea cronológica del árbol genealógico de las familias de estos patriarcas. Ahora, en este caso es un poco extraño porque le ponen mucho énfasis a esto, porque la porción se llama Toldot. Y comienza diciendo, estas son las generaciones de Isaac, pero en este momento Isaac no tenía hijos. Y al revés, cuando dice las generaciones de Isaac, dice Isaac ben Abraham, Isaac el hijo de Abraham, y no dice Isaac fue el padre de este y este otro, porque en ese momento no tenía ningún hijo. Dice Isaac fue el hijo de Abraham, Abraham tuvo a Isaac. Pareciera estar fuera de tiempo esta idea de comenzar a hablar de las generaciones de Isaac, cuando Isaac todavía no tiene descendencia. Pero por otro lado, si bien lo normal es que se hable de las generaciones de un tzaddik una vez que tuvo todos los hijos, acá lo que la Torah parece estar indicando es que va a haber descendencia de Isaac, y que la descendencia de Isaac es porque él es el hijo de Abraham y porque Abraham fue su padre. Casi, casi como diciendo, a pesar de Isaac, va a haber descendencia, van a haber generaciones después de Isaac, porque él es el hijo de Abraham. Y esto no es para quitarle ningún tipo de mérito a Isaac, que fue un gran, gran tzaddik, pero esto tiene más que ver con el funcionamiento de la sefirot. Cuando hablamos de hijos, de tener hijos, los hijos son siempre la manifestación de la unificación desde Ampin y Malhut, de Yesod o de las sefirot emocionales y Malhut en una determinada sefirah para que la luz pase hacia la siguiente. Y esa manifestación de luz es llamada hijos. Cuando eso se concreta, cuando se convierte en algo físico. Ahora, para que la luz pase de una sefirah a otra, y lo vamos a explicar con una lectura de los escritos de Lari. Depende más del padre que de la madre. Es decir, depende más de Zairampin que de Malhut. De hecho, bueno, ahora lo vamos a explicar con más detalle, pero de lo que se está hablando acá es que si uno tomara a Itzhak como la sefirah de Geburah independientemente, y uno dijera, bueno, Itzhak es Geburah. ¿Geburah puede tener hijos? Y a lo mejor uno diría, conviene que Itzhak tenga hijos, es decir, porque si Itzhak o si Geburah corresponde a la sefirah de Geburah, de juicio, o de la primera sefirah emocional de columna izquierda, y está más relacionada con el deseo egoísta, ¿conviene que esa sefirah tenga hijos? Bueno, pero si esa sefirah decide no tener hijos, entonces no va a haber descendencia. Y en realidad, a pesar de que existe en nosotros este aspecto de Geburah, del deseo egoísta, de lo opuesto a la sefirah de Geset, que es el compartir, el dar y el altruismo, si la energía no pasa por ahí, no puede manifestarse. Y lo que nos están diciendo con esta primera frase es que, de alguna forma, no hay que pensar tanto en que si Itzhak tiene o no tiene hijos, si se merece o no se merece tener hijos, sino en lo que hay que pensar es que Itzhak es el hijo de Abraham. Esto quiere decir que uno no tiene que, ante el deseo que siempre surge cuando uno está haciendo una conquista amorosa, un proyecto económico, un cambio en su vida emocional y físico para estar mejor en el cuerpo, en la salud, y poder expresar más, cuando empieza a sentirse que la luz desciende a los estados de deseo, es muy probable que aparezca el deseo egoísta, o el deseo de, el deseo sensual, como le llama el elari, sensual no porque tenga algo que ver con el sexo, sino sensual por el deseo de lo sensitivo, de lo que voy a sentir, de lo que, de cómo se, se va a sentir en el cuerpo recibir eso, sea la mejor salud, la conquista amorosa, te enamoraste de esa persona, te llama la atención, la conoces, y querés, podés ver que a lo mejor es tu alma gemela, y querés pasar el resto de tu vida con ella, pero cuando esa situación se acerca, y, se siente, empiezan a aparecer los, los estados de juicio, o de deseo egoísta de Kevurah, es inevitable pensar, que, es inevitable pensar, que voy a recibir un placer físico, y tal vez, si la persona es un gran tzadik, un gran justo, a lo mejor, pudiera decir, no, tal vez, entonces, no me conviene, porque los hijos de, de Itzak, o los hijos de Kevurah, el fruto que me va a, lo que, la consecuencia que me va a traer esto en mi vida, es, eh, una consecuencia adversa, porque solo, estoy, ahora ya estoy solo pensando en el deseo del cuerpo, y no en el deseo del alma, y por eso es que la historia de Itzak, nos muestra, de que le tardó mucho tiempo el poder tener hijos, sin embargo, en ese momento, en donde la persona dice, bueno, no me conviene manifestar esto en mi vida, porque en lo único que estoy pensando, si es una persona común que no estudió nunca, no está refinada espiritualmente, va a pensar que, que lo mejor que le puede pasar es que, al estarse acercando a esa, concreción, de eso que le pareció, no sé, del, del negocio, de la conquista amorosa, de sentirse mejor físicamente, va a pensar que lo mejor que le puede pasar es la recompensa de, de ese negocio, de esa conquista amorosa, de ese mejor estado de salud, es el recibir ese placer físico, para la persona que entiende que la vida no pasa solo por ahí, la persona pudiera pensar, bueno, tal vez no me conviene, no me conviene, eh, los frutos, los hijos, de, Geburá, ese es el momento en donde uno tiene que, por un lado, asumir que ese deseo es necesario, porque ese deseo, produce una serie de, enzimas y motivaciones que viajan por todo el cuerpo, que te llevan a, eh, a que se predisponga la fisicalidad a concretarse, pero a su vez, ese deseo, es hijo de Abraham, si no hubieras tenido, y uno, y ahí es en donde uno tiene que recordar, si no hubiera sido, porque al principio tuvo el deseo de dar algo, es decir, cuando la, la carencia lleva a una persona al deseo de querer, no sé, crear una nueva empresa, o empresa no me refiero a un negocio, sino a emprender algo, una nueva empresa, seguramente, hay una idea altruista detrás de esto, porque generalmente la carencia, hay un proceso de la carencia que tiene que ver con sentir la carencia y no sentir la salida, es decir, no ver cómo se puede solucionar el problema, cómo, cómo manifestar algo que cambie esa situación, y todo ese proceso de, de, de carencia en donde no se me ocurre una buena idea o algo que hacer, es porque todavía no he sentido suficiente carencia y generalmente en esas etapas lo que la persona quiere hacer o manifestar no, no le da resultado, prueba, trabaja, hace, invierte tiempo, dinero, emoción, invierte de sí mismo y al final no hay resultado, ¿por qué? porque no sintió suficiente carencia todavía como para darse cuenta que lo que él está, lo que le está faltando es un vehículo para dar, es un vehículo de realización propia y la realización propia es sólo a través del dar, pero eventualmente cuando la persona, cuando la persona llega a ese punto de tener una buena idea, de identificar a la persona, de saber cómo va a ser para cambiar la situación de su salud, es decir, que empezó a pensar en, en, no sólo en su beneficio personal, porque de eso se trata la idea de esta porción de, de, del cómo Isaac y Rehfká lograron eventualmente tener hijos, cuando finalmente llega a una idea que sirve es porque pensaste en otros, no sólo en vos, no sólo, uno dejó de pensar sólo en uno mismo porque todo el tiempo que estuvo pensando en uno mismo resultó ser que, que la mayoría de las veces no funciona y, y empezás a preguntarte ¿será que lo estoy haciendo mal? o llegás al momento al estadio en donde decís bueno, aunque no sea para mí, que sea para mis hijos, que, si, si ya no voy a tener la satisfacción de, de concretar esa empresa para satisfacer mis aspiraciones, bueno, pero tengo hijos, tengo, eh, gente que responde a mí, o, más aún, en el caso de Isaac y Rizka, eh, que no tenían hijos, el deseo de tener, eh, porque, tal vez no lo dije, pero como continúa la historia, es que, eh, dice, eh, Abraham era el padre de Isaac, Isaac tenía cuarenta años de edad cuando, eh, tomó a Rizka, a la hija de Betuel, el arameo, eh, como, su esposa, entonces, sabemos que, cierro la idea anterior, cuando uno se encuentra con esa situación en donde dice, realmente, ¿por qué es que esto no está dando hijos? Cuando algo no da hijos, es porque, el deseo que está detrás es puramente de Geburá. Y en ese momento es en donde uno tiene que tratar de encontrar quién es el padre de este deseo, ¿sí? ¿De dónde surge que yo tengo deseo de tener tal y tal cosa en mi vida? Y de la única forma que el deseo que yo tengo va a tener descendencia, es decir, va a poder literalmente descendencia, precipitarse y descender a este mundo, es si puedo encontrar que ese deseo es hijo de Abraham. Si el deseo no es hijo de Abraham, pedile a Dios todo lo que quiera, saltar en una pata, hacer todo lo que quieras, no, al final no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque, porque quien tiene descendencia es Abraham, no Isaac, quien tiene descendencia es el deseo de compartir y no Isaac, que es el deseo egoísta del cuerpo. El proceso, esto es, esta es la descripción de un proceso de precipitación de luz desde desde Atsilut hasta Malhut, pero cuando entra dentro del plano emocional, que es de lo que habla la Torah, la Torah habla de del plano intelectual solo en la porción de Bereshit, solo en la primera porción de la Torah. Inmediatamente después, a partir de la siguiente porción, a partir de Noaj, comienza, Noaj todavía es algo, es una parte intelectual porque porque Noaj es Yesod de Atsilut, es todavía un nivel dentro de lo vamos a llamarle intelectual, pero en el momento en el que aparece Abraham en este libro, la Torah empieza a explicarnos la importancia de y el cómo funciona el sistema emocional, la emoción y la acción para que se precipiten cosas a este mundo. Presten atención que hay 54 porciones en la Torah, hay una que habla una y media porque para el final de la porción de Noaj ya había aparecido Abraham, hay una porción y media que hablan sobre el plano intelectual y todo el resto de la Torah sobre el cómo funciona el sistema emocional y físico. El proceso de precipitación para que termine concretándose depende de que nosotros podamos encontrar que aquello que estamos buscando sea hijo de Abraham y no hijo de Isaac, es decir, que la genética la genética es el la semilla o el el pensamiento creador que hay detrás de eso que estamos tratando de manifestar sea hijo de Abraham, hijo del deseo de dar y no hijo de Isaac. Ahora, una vez que uno entendió eso, una vez que uno encontró que el eso que quiere hacer para su vida no es sólo para él y su pequeña vida, sino para otras personas también, entra esta etapa de Isaac suplicó a Yudkei Babkei al sistema de emanación, creación, formación y acción enfrente de su esposa, sí, estaban, digamos, físicamente enfrentados uno al otro, su esposa que era estéril, esto quiere decir que Malhut siempre es estéril, por eso es que no depende de la mujer, de la mujer me refiero de lo femenino, pero también a veces cuando la mujer no puede tener hijos se culpa a sí misma y generalmente la mayoría de las veces es culpa del marido y no culpa de ella y no importa de que él tenga la cuenta apropiada de espermas y que él sea fértil y ella es la que tiene el problema físico, la realidad es que Malhut lo femenino siempre es estéril si prestan atención las mujeres no pueden tener hijos solas con lo cual es lo mismo si el óvulo si la mujer ovula o no hasta que no llega J. Rampin hasta que no llega la energía masculina no hay concepción esto quiere decir de que sea que para algunos es más fácil o para otros es más difícil depende siempre del hombre Malhut es una vasija pero depende de la luz que el hombre pueda o lo masculino precipite en ella entonces lo próximo que ocurre en el periodo en el proceso de manifestación es esta idea de que eso que la persona desea sobre todo si es algo que la persona desea lo suficiente como para arriesgarse a ver si es cierto que a lo mejor pedirle cosas a Dios funciona y la persona decide pedir la única súplica el único pedido que funciona es el de la persona que lo hace que eso que él quiere es para el beneficio del otro para lo opuesto no para mí sino para el otro sin embargo la clave además del esfuerzo físico porque él lo hacía porque él se conocía a sí mismo como una persona egoísta entonces cuando una persona egoísta nace en una familia de mucho dinero es muy fácil que la persona caiga en la complacencia de no hacer nada físico para conseguir lo que tiene y esperar que los demás hagan por él pero Isaac sabía entendía cómo funcionaba el sistema y sabía que él era Keburay que tenía que estar constantemente atando esto entonces él hacía el trabajo físico más allá de eso finalmente se dio cuenta que no se trataba tanto del esfuerzo sino de que lo que él desea no se trata de rezar por el otro no se trata de que alguien venga y me diga no sé no puedo quedar embarazada rece por mí yo no puedo rezar por nadie puede rezar para que otro quede embarazado no es posible el marido de esa mujer sí puede rezar para que esa mujer quede embarazada pero tiene que hacerlo por el beneficio de la mujer por el beneficio de ella y no por su beneficio propio no porque él quiere un hijo es decir la idea de rezar los unos por los otros tiene que ver con que no con rezar por lo que el otro quiere sino se trata de que lo que yo quiero para mí sea beneficioso también para el otro es decir ese hijo que Isaac quería en un momento dijo bueno pero Rivka también quiere un hijo que tal si en lugar de seguir haciendo todo este trabajo físico que hago para satisfacer mi deseo de tener un hijo que tal si hago en lugar del trabajo físico y todo lo que me enseñaron que es como funciona que tal si voy a Yudkei Babkei al sistema este de Atsilut Briah Yetzirah Yasiah y busco ahí en esa idea en esa en esa en esa creatividad en esa emoción y en esa acción busco algo que en donde el otro también se beneficia y en ese momento Yudkei Babkei el sistema cuando ve al hijo de Abraham y no a Isaac a Isaac no le daban nada desde arriba más que la herencia de Abraham a Isaac no le daban hijos pero cuando Yudkei Babkei llámenle Dios como le quieran llamar yo le llamo Yudkei Babkei este sistema creador ve al hijo de Abraham es decir ve que el deseo está motivado por la conciencia de dar en ese momento la tierra por estéril que pueda ser va a permitir que se manifieste tu proyecto tu empresa conquista amorosa tu mejor estado de salud lo que sea que estés buscando cuando el creador quiso crear al hombre la Torah le dijo y acá hago un pequeño paréntesis muchas veces en el Zohar aparece la Torah como si fuera una persona que está ahí a donde está el creador donde está Dios que habla que habla con el creador si hay como una la Torah Dios le pregunta cosas al creador la Torah le contesta hay como unas hay conversaciones entre ellos y y es importante entender que la palabra Torah en este caso que está hablando de lo que eventualmente nosotros conocemos como la Biblia pero la palabra Torah se refiere a las leyes universales Torah quiere decir leyes literalmente es la traducción de la palabra Torah y acá cuando dice cuando el creador quiso crear al hombre la Torah le dijo y acá viene lo que le va a decir se refiere a esto en que en la naturaleza misma del creador estaba la Torah estaban estas leyes universales y esas leyes universales contrastan constantemente con desde un plano metafísico con lo que ocurre físicamente en este mundo y en ese contraste es donde se activan las leyes de causa y efecto y lo que nosotros llamamos juicios ahora esta Torah estas leyes son altamente superiores a cualquier cosa que existe en el mundo físico con lo cual estas leyes constantemente cuando nosotros vemos juicio en el mundo lo que estas leyes están haciendo es que están tratando de reacomodar y de poner las cosas en el lugar en donde tienen que ir y ese caos que se genera por la fricción de estas de este molde apoyándose sobre la realidad tratando de remoldear las cosas a un estado de perfección a muchas personas les produce sufrimiento es decir a muchas personas al cuerpo de las personas les produce sufrimiento dice cuando el creador creó al hombre la Torah le dijo si el hombre es creado seguro pecará el seguro va a pecar y vas a tener que castigarlo de ahí viene esta idea del castigo esto no es que Dios castiga sino que si el hombre lo que está diciendo es que si el hombre entra en disidencia con las leyes universales lo va a percibir como un castigo y te pregunto le dice la Torah ¿no haría que todo el trabajo de tu mano entonces sea en vano? puesto que él el hombre ya sabemos que no va a ser capaz de soportar el castigo o la consecuencia dice el santo bendito sea él le contestó antes de crear al hombre antes perdón dice dice el santo bendito sea él contestó he creado el arrepentimiento antes de crear al mundo y aquí Rabashtag hace una pequeña acota dice queriendo decir que si él fuera a pecar el hombre va a ser capaz de arrepentirse y será perdonado dice cuando el santo bendito sea él creó al mundo y creó al hombre él dijo tú y tu naturaleza están basadas pura y exclusivamente en la Torah y es por eso es por esa razón que he creado al hombre encima tuyo encima o sea que puse al hombre sobre la tierra ¿por qué? porque el hombre debe ocuparse todo el tiempo del estudio de la Torah esto quiere decir de que no sé si ya se entendió o no pero que la razón por la cual el hombre fue puesto sobre esta tierra es porque esta tierra y todas sus leyes universales de causa y efecto son la Torah misma y como el hombre tiene que estar todo el tiempo ocupado en el estudio de la Torah siempre lo va a estar haciendo puede estudiar la Torah para saber cómo es el funcionamiento del sistema y crecer y saber navegar el sistema de este mundo y sacar el extraer la máxima cantidad de luz posible o puede no estudiar la Torah y va a estar constantemente estudiando Torah a través de los golpes que se va a dar con las leyes universales que están plasmadas porque tanto este mundo como su naturaleza están basadas pura y exclusivamente en las leyes de la Torah entonces y por eso es que al hombre hubo que ponerlo acá sobre esta tierra porque sobre esta tierra siempre siempre va a estudiar Torah sea que lo haga por su voluntad y tenga una vida grandiosa de crecimiento y de revelación de luz o que lo haga a través de el aprendizaje de lo que no tenía que hacer y es por eso que la Torah está dividida en 248 mitzvot positivas y 365 negativas de no hacer esto es porque la persona puede estudiar Torah y a través de las 248 mitzvot positivas fortificar cada área de sus 248 partes del alma y el cuerpo para ser un creador más en la tierra o si no para eso tiene 365 días del año para sufrir no como un castigo no estoy hablando como no desde un lugar de amenaza sino que la vida y la razón por la cual la verdad que Dios podría haber puesto si se le ocurría podría haber inventado más o menos mitzvot pero son 365 las que corresponden a las lotas hacer hacer lo que uno no debe de hacer porque es para indicar que no va a haber un día de tu vida no va a haber un día del año en donde no estés aprendiendo Torah después está por las buenas o por las malas la vida el estar sobre la tierra te enseña Torah constantemente la persona puede estudiar Torah de venir a esta clase de Torah y aprender cómo funciona el sistema de la creación o puede vivir en la creación y mirar a su alrededor y cada vez que no mira y no preste atención la creación le va a dar una cachetada para que se dé cuenta que tenía que prestar atención y lo va a avivar dice y si él no estudia Torah le va a regresar el caos te va a devolver a tu estado de caos se refiere a la tierra si le está hablando a la tierra todo está hecho para el hombre o todo fue hecho para el hombre este es el significado del versículo que dice he hecho la tierra de hacer de Asia y he creado de Bria mostrando la superioridad del hombre versus el mundo de Asia porque el hombre viene de Bria del mundo del mundo de creación versus la tierra que es del mundo de acción dice he creado la tierra y he puesto perdón he hecho la tierra y he creado al hombre encima encima de ella dice y la Torah le pide a los hombres que se ocupen de ella y que no se alejen de su estudio dice sin embargo son pocos los que prestan oído ven y mira este es el versículo 3 dice ven y mira quien sea que se ocupa del estudio de la Torah sostiene al mundo y sostiene apropiadamente cada cosa que ocurre globalmente en el mundo y dice no hay parte en el hombre que no tenga una contraparte en las criaturas de este mundo de la misma forma que el cuerpo de un hombre está compuesto de niveles y de partes las cuales todas actúan juntas y forman un cuerpo unificado así también es en el mundo todas las criaturas en el mundo son partes hereditarias que actúan y que actúan y que actúan las unas con las otras y así es como se convierten en un solo cuerpo todo dice el Zohar todo sea el hombre o el mundo se parece a la Torah puesto que la Torah también está hecha de distintas partes y secciones que se apoyan unas en las otras y cuando están todas correctamente entendidas entonces ahí se convierten en un solo cuerpo dice cuando el rey David vio este trabajo en la Torah dijo Hashem cuantos niveles tiene tu trabajo en la sabiduría o en Jojma es que tú has hecho todo esto el mundo está lleno de tus criaturas esto es una sección de Teilim 104 que es que es bastante conocida solo se les aparece estos estos secretos profundos se revelan para el que estudia Torah pero una vez que se revelan desaparecen inmediatamente para volver a revelarse en un instante más tarde y volver a desaparecer otra vez y si por eso es que la persona tiene que ocuparse del estudio de la Torah porque cuanto más tiempo está ocupado en el estudio de la Torah ese movimiento de la constante revelación y desaparición de de los secretos se convierte en una constante en la vida de la persona a veces nos pasa de que estudiamos algo y entendemos algo grandioso en ese momento y después lo queremos ir a contar a alguien y ni siquiera nos acordamos de que era lo que estábamos estudiando o que era lo que habíamos entendido y muchas veces la gente se frustra y no hay que frustrarse eso es una señal excelente cada vez que un conocimiento que un secreto de la Torah fue realmente entendido se revela como un flash para mostrar listo lo entendiste y otra vez se contrae pero se guarda en hojma en la sabiduría de la persona y está ahí porque es preferible que esté ahí para que no caigamos en el ego cuando la situación en nuestra vida de las leyes externas de la Torah nos requiera de este conocimiento otra vez vuelve a hacerse presente pero cada vez que uno realmente internaliza un conocimiento ese conocimiento nos muestra un pantallazo mucho más grande de lo que significa y cómo funciona la mecánica del universo y otra vez se contrae y lo vas a tener disponible cuando lo necesites algún día para afrontar una situación de tu vida o para enseñar una clase de Kabbalah o de hacer algo en un momento por eso generalmente la gente que sabe Kabbalah si uno les pregunta piensan que no pudieran enseñar y no es hasta que uno y hay muchas veces que hay gente que me viene y me dice ¿cuándo vas a dar un curso para enseñar a enseñar Kabbalah? ¿si? un instructorado como una especie de profesorado para crear un montón de gente que enseñe Kabbalah y no funciona de esa forma lo que hace falta es gente que entienda Kabbalah generalmente cuando la gente entiende Kabbalah no siente que tiene la capacidad de enseñar pero cuando uno lo fuerza y lo pone a enseñar el conocimiento se revela en el momento adecuado y en realidad bueno de última el trabajo que uno pudiera hacer como es tratar de seleccionar a las personas correctas más que más que enseñarles es algo para que para el material que ellos tienen que luego enseñar ok nosotros hemos enseñado ya en varias clases respecto a esta para allá que la razón o el o el como hizo Isaac para hacer que su esposa que no tenía según dice el Midash Rivka había nacido sin sin ovarios no tenía la capacidad de realmente de tener hijos era físicamente imposible que fue lo que hizo Isaac dice que apeló al octavo y al treceavo atributo de la misericordia y vamos a ver que quiere decir esto apelar al octavo y treceavo atributo de la misericordia para explicar esto que tiene que ver con esto de que rezó opuesto a su esposa y que era estéril y Dios lo escuchó le concedió la Dios no es Dios estamos hablando de que este sistema Yudke Vavke le concedió la precipitación de una nueva realidad dice cuando la luz infinita del creador desciende se manifiesta primero en Atika esto quiere decir en Arijampin estos son nombres de distintos aspectos de Keter dice Arijampin se extiende sobre toda la medida o sobre todo Atzilut nosotros sabemos que el concepto de Keter en lugar de ser como nosotros lo explica Rabashlak para que nosotros lo entendamos desde la forma en que nuestra mente visualiza las cosas desde lo finito y no desde lo infinito es que si vemos la sefirot como esferas y está Atzilut y Briah que luego se unen una con la otra o digamos si fuera por categorías está Atzilut arriba de Briah Keter o Arijampin no es otra sefirah encima sino es un un velo o una como se dice como un canopy como una una energía que comprende dentro de ella a Atzilut y a Briah a Jokmah y Binah a estas otras dos sefirot de hecho por eso en el cuerpo humano el cerebro derecho corresponde a Jokmah el cerebro izquierdo a Binah y Keter es en realidad la corteza si esta corteza en el cerebro que recubre los dos lóbulos cerebrales entonces dice dice Arijampin se extiende sobre toda la medida de Atzilut es decir que todo Atzilut está comprendido dentro de Adi Jampin dice y si y continúa que cuando esta luz desea extenderse dentro de Briah nosotros nos imaginamos dice el Ari de que estos esta luz saldría desde Malhut de Atzilut es decir si tenés una esfera y esa luz tiene que salir de esta esfera y entrar en la esfera que está más abajo uno se imagina que esa luz va a salir de la parte inferior de la esfera si si uno tiene este vaso tiene todavía una gotita de agua como es redondo uno imagina de que si yo quiero hacer que esta gota de agua caiga esta gota de agua va a salir de la parte más baja si esto es todo Axilut y Adihampin está todo arriba y acá abajo está en este otro vaso esta otra vasija está Briah que está vacía para que esta luz descienda de esta a la que sigue más abajo uno imaginaría que sale del lugar de más abajo es decir de los pies o de de los pies de Adihampin puesto que llegan hasta ahí si todo si toda medida de Axilut perdón si es lo mismo pero de Jokmah del mundo de Axilut está cubierto de Adihampin y abajo está la otra sefirah uno imaginaría de que sale de los pies de Adihampin dice pero esto es imposible que suceda puesto que los pies ahí en ese lugar están bloqueados dice el Adihampin y la luz no puede salir hacia afuera desde ese lugar perdón desde ese lugar en realidad como ocurre es que la luz surge desde Yesod de Adihampin la cual Yesod la cual está situada encima de los pies entre medio de las de los muslos es decir está arriba de Malhut entre medio de Netzach y Jod y desde ahí es que sale y desde ahí es que sale a Zeydampin que es quien viste a esta luz si es decir desde un lugar en lugar de salir de acá abajo sale desde acá pero sal pero se eleva en realidad para salir desde desde Zeydampin vestida con con los atributos de o las emociones las mitot de Zeydampin dice cuando la luz sale desde Yesod de Adihampin está en un lugar opuesto a Da'at de Zeydampin es decir esto de que también el rezo tiene que estar enfrentado de su esposa que es estéril también tiene que ver con que el la luz para que se precipite y manifieste algo en este mundo tiene que surgir desde un lugar intelectual y de mitot de emociones que esté opuesto a a esa estéril que es Da'at que es lo bueno y lo malo ahora la luz que surge esto lo explicamos en mucho detalle el año pasado dice pero la luz que surge opuesta a Da'at es decir que cuando uno se rehúsa a que el intelecto descienda a Zeydampin a través de Da'at cuando uno se opone a eso cuando uno hace el esfuerzo intelectual de decir yo me opongo a que mis decisiones a que lo que yo quiero manifestar a que la luz que yo quiero bajar a este mundo esté permeada de Da'at que es la conciencia de la fragmentación de lo bueno lo malo el yo la separación todo lo que tiene que ver con fragmentación cuando la persona se opone dice esa luz surge a través de los pelos de la barba y esa luz a partir de ese momento ese fluido de luz es llamado Mazal que es lo que la gente le llama suerte para tener suerte en la vida aparentemente lo que nos dicen acá es rehusarse a ver todo desde la desde la fragmentación dice ahora como tiene que salir por los canales de la barba que son pelitos muy finitos desciende gota por gota dice para explicar esto con mayor detalle dice así es como funciona dice la luz del infinito bendito sea él del infinito se refiere a nuestra imagen de lo que llamamos Dios la luz del infinito el orensof primero se manifiesta en la cabeza de Adi Jampin que está situada a la altura de los cerebros Mohin luego cuando busca manifestarse hacia más abajo a través de la garganta la cual es un lugar estrecho ese tipo de luz no puede descender por la garganta porque es demasiado estrecho es decir si la persona lo deja descender por la conciencia de Da'at que es lo que representa la garganta que es la conciencia de la fragmentación de la visión no holística del todo esa luz ya no puede bajar lo que baja es otra cosa dice pero para que esa luz de Keter de Adi Jampin del infinito bendito sea él pueda descender a este mundo o descender al resto del cuerpo no lo puede hacer a través de de la garganta y lo que lo que hace dice es que surge a través de los poros de la piel en forma de pelos por eso la idea que hay de la idea que hay de de Dios esa imagen de Dios que nos muestran en los gráficos de Adam Cadmon del hombre primordial cosas tiene esta barba larga que llega hasta el pecho porque la idea es que esa luz descienda directamente hasta Tiferet pero para que baje a Tiferet tiene que pasar opuesta a la estéril la estéril en este caso es Daat esta capacidad que tiene el hombre de alterar la realidad de cambiar su medio si estudia Torah es decir que en lugar de que el lugar de donde surge su deseo de cambio y de crecimiento en lugar de que sea de la del estudio de la carencia es decir del estudio de los 365 días del año y por eso a la mayoría de la gente siempre están bajo la regla o la reglamentación o el el dominio de los días del año con esto quiero decir de que eso que ellos quieren hacer siempre requiere de tiempo y esperar y de que las cosas sucedan si de los días del año cuando la persona se aleja de eso y empieza a involucrarse en el estudio de la Torah de las reglas del universo y no estoy hablando del estudio de la alajá de saber que es que dice la ley que hay que hacer y que no hay que hacer estoy hablando de cuando la persona sabe que hay que hacer y que no hay que hacer pero entiende metafísicamente por qué debe o no hacerlo el cómo funciona el sistema la persona tiene que salir a buscar al padre de sus hijos es decir de eso que él quiere tener sea que ya se haya manifestado en su vida y sean ya parte de sus generaciones o no o está queriendo manifestarlo y no puede la persona tiene que salir a buscar a Abraham tiene que salir a buscar qué es lo que eso puede dar y si no tiene que abortar fíjense que en la Torah está permitido el concepto del aborto y si está permitido para una vida de un ser humano cómo no va a estar permitido para decidir no voy a seguir haciendo esto esto ya no lo hago más aunque si eso sea una empresa una relación de pareja un hábito respecto a tu salud la persona tiene que poder distinguir qué es hijo de Abraham y si no es hijo de Abraham si la motivación que hay detrás no es agregar valor a la creación la persona tiene que poder abortar a ese hijo una vez que esto ocurre y la persona encuentra aquellos hijos que sí son hijos de Abraham la persona tiene que reavivar su deseo sus la grandeza del creador a través del octavo y del treceavo atributo de la misericordia que así es como Isaac logró transformar físicamente incluso el cuerpo de su esposa el octavo y el treceavo atributo dicen ahora que se va a hacer muy tarde muy largo si lo explico pero bueno el el octavo atributo el octavo atributo dice él perdonará o él perdona las transgresiones las inequidades lo que no fue equitativo lo que no lo que perdona los pecados del hombre por decirlo de alguna forma y el treceavo es y los indulta y los indulta quiere decir hace de cuenta como que nunca pasaron y ya explicamos en otras clases en otros años en esta clase de esta misma para allá que esto tiene que ver con cómo uno debe manejarse con el otro pero también quiere decir y es lo que a lo que lo que estaba tratando de hacer el setting de esta clase para que a ver si lo podemos entender porque es algo es un entendimiento que es realmente grandioso y si uno pudiera entender esto cambiaría mucho en nuestras vidas es que uno tiene que entender que antes de que Dios creara al hombre Dios creó el arrepentimiento es decir creó Teshuvá Teshuvéi la posibilidad de reconectar a Malhut de Zegampín ya lo he explicado muchas veces que Teshuvá arrepentimiento Teshuvéi quiere decir devolver la letra J devolver la J quiere decir que cuando el nombre Yudkei Babkei se fragmenta porque la luz bajó por Daat y no por del intelecto directo a Tiferet cuando se fragmenta se separa Malhut la tierra de Zegampín y eso es lo que quiere decir que él le devolverá el caos al mundo el caos que hay en el mundo es porque no está fluyendo la luz desde Adihampín hasta Malhut y el lugar en donde se separa es entre Yesod y Malhut porque la luz sale desde Yesod desde Zegampín desde lo masculino que depende de que el mundo sea estéril o fructífero y para que el mundo sea fructífero es decir que no sea un lugar de caos y de juicio hace falta que la luz descienda y lo que lo separa es cada vez que la persona hace una transgresión pero lo que lo junta es esta capacidad que tiene el hombre y que es arrepentirse decir no bueno me arrepiento que quiere decir arrepentirse arrepentirse no es lamentar el haberlo hecho arrepentirse de volver la letra es que la persona pueda identificar en ese deseo egoísta que él tuvo que lo llevó a ser eso egoísta que esos son los esos son los tremendos deseos de la creación cuando no tienen padre cuando no tienen cuando uno no puede reconocer a Abraham pero si ya pudiste reconocer a Abraham lo que tenés que hacer es que tenés que actuar como Dios igual que como dijimos en la clase 1 de este año de Bereshit Dios se hizo hombre en esa esencia divina del hombre el hombre tiene que aprender a perdonarse a sí mismo eso es arrepentirse no es sentirse mal por haberlo hecho y sentirse que la persona no se merece la mayoría de las cosas que las personas no pueden manifestar en sus vidas es porque han hecho algo malo egoísta anteriormente y ellos mismos son los que creen que porque hicieron eso egoísta no se merecen tener la manifestación de la luz y boicotean sus propias manifestaciones boicotean su propia vida porque no aplican el octavo y el treceavo atributo de la misericordia no es que no lo aplican con los otros es imposible que lo apliquen con los otros si no lo aplican con sí mismo lo primero que el hombre tiene que hacer para amar al prójimo es amarse a sí mismo y una persona no puede amar a otra persona si no puede perdonarse a sí mismo entonces de lo que se trata es ok me mandé todas esas barbaridades porque tengo este deseo increíble si no tuviera deseo increíble no haría barbaridades haría pequeñas cosas egoístas pero hago grandes o hice grandes cosas egoístas porque tengo estas gran el estado de el deseo enorme de Dios ahora tengo que actuar como Dios una vez que identifico que estos deseos en realidad provienen de Abraham o pueden ser hijos de Abraham y no solo hijos del deseo por el deseo mismo y tengo que perdonar las las transgresiones y e indultarlas sentir como si nunca ocurrieron dejar de de lo explicamos tantas veces el libro de la vida lo escribe la persona sobre su propia mente y lo que la mayoría de la gente hace constantemente por un montón de estupideces de moral y buena costumbre que nos han tratado de enseñar para oprimirnos y dominarnos por los últimos 2000 años las personas sienten que no merecen lo bueno porque ellos hicieron algo malo pero eso es desde la desde la percepción del árbol del conocimiento del bien y el mal en el momento en que la persona se deshace de esa percepción de lo bueno y lo malo entiende que lo malo que hizo es perfecto porque responde a la gran cantidad de deseo que tiene ahora si él puede identificar el padre de esos deseos en Abraham y no en Isaac no en el deseo por deseo mismo lo único que tiene que hacer es perdonarse subir a Yudke Babkei subir a Atsilut subir a lo más alto del del pensamiento buscar a Arish Jampin dentro de todo ese sistema que es el 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 intelecto y desde ese lugar de altura ver la situación de eso que la persona hizo egoísta perdonarla y luego sentir saber ver como si nunca ocurrió esa es la clave de que nuestra vida tenga toldot tenga generaciones es decir que lo que nosotros hagamos en este mundo perdure en el mundo dor le dor de generación en generación gente muchísimas gracias hasta la semana que viene la 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 Gracias.